... ...picaduras de abeja para tratar determinadas dolencias... ...es lo que ofrece la apiterapia... ...Sergio era apicultor y trabajaba con las abejas... ...antes de iniciar este camino... ...que le ha llevado a abrir ya varias consultas en Andalucía... ...la primera surgió en Granada... ...y ahora se están convirtiendo en un referente nacional e internacional. Ese secreto de la naturaleza que guarda su picadura... ...misterio cero eh... ...a partir de la picadura... ...hablamos exclusivamente de biomedicina... ...en la picadura de una abeja... ...los 40 elementos biológicamente activos... ...más potenciales sanadores que existen para el organismo". Entre esos elementos está la adolapina... ...que es un analgésico... ...y el péptido 401, un antiinflamatorio... ...todas las consultas cuentan con colmenas cercanas... ...desde las que trasladan a las abejas... ...que van a utilizar con los pacientes... ...esta es con la que trabaja Álvaro en Málaga... ...para conseguir la mayor eficacia... ...las abejas deben ser maduras... ...estar en su último ciclo vital. "...empezamos con dos o tres picaduras... ...la primera sesión... ...problemas de cervicales, problemas lumbares... ...artritis, artritis, reumatoide, artrosis". A cada paciente se le hace primero un análisis... ...para ver si es alérgico al veneno de la abeja... ...en el caso de Jorge le están tratando dos úlceras... ...que están evolucionando muy bien... ...a Ángel le han ayudado con una tendinitis... ...y Mari Carmen, que padece un proceso de fibromialgia... ...y una artrosis degenerativa... ...se siente mejor con las picaduras. "...empezaron a curar muy bien... ...siguiendo, curándose muy bien". "...pinchación y lo he notado... ...parece que lleva hasta anestesia esa... ...este brazo, antes lo levantaba hasta aquí... ...ahora ya lo levanto hasta aquí arriba". "...no estoy tan dolorida... ...puedo hacer más cosas con las manos... ...eh, no estoy tan apagada". La abeja muere al desprenderse de su aguijón... ...pero por cada ejemplar que se utiliza en consulta... ...se crían unos 100... ...y es que estos terapeutas están también formados como apicultores. "...qué fuerte está, está muy bien esta colmena". ...pinchación y lo he notado...